No hay ningún ciudadano mexicano o argentino que se encuentra detenido después de la riña que protagonizaron en el FanFest mundialista, pero el operativo que se va a implementar para el juego entre las dos selecciones a desarrollarse en el Estadio Luzair crecerá y será máxima seguridad. Aficionados de México y Argentina tuvieron un altercado a unos días de que se juegue la segunda jornada dentro del grupo mundialista en Qatar 2022, voceros de la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que no hay gente detenida ni hospitalizada de ninguna de las dos nacionalidades. Informaron que se cotejó con la oficina de Argentina. Debido a que el Estadio Luzair, sede del juego entre México y Argentina, tiene la mayor capacidad, el operativo va a crecer. El Luzair tiene la mayor capacidad y espacio a cubrir, así que el operativo será el mismo del juego contra Polonia, pero obviamente crecerá en cuanto a elementos, mencionó gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha comenzado a coordinar gente de la Embajada de Argentina y las autoridades locales para que todo se realice con calma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!